Mi gato es gato Vaya Gaby este video te lo vamos a dejar a ti Ay muchas gracias chicas Para que la quita el sueldo Es verdad Gracias Ah usted me entiende Usted tiene que irte de acuerdo con todas nosotras Sacanos una cobra Que le vaya bien Es que se llevaron la troca Bicho en el tuk tuk Ah de veras que como esta Gaby tenemos algo pendiente El que No porque vamos a salir De lo que íbamos a pedir Mira Tente sacarla ya Porque la verdad Hay muchas cosas que no Lo peor es que las bichas estaban hablando bien bonito Y resulta que así como así se les cerró la boca Por eso Ay los amigos que dije Ay si por favor Me va a la casa El es mi enemigo Me va a la casa El es mi enemigo Me va a la casa Más adelante Más adelante le van a hacer Puñal Es mi hater Oiga dice la Cristina Que usted es el enemigo de ella en Facebook Y no Nadie le va a decir la verdad Y yo es el enemigo Y ella también Hola enemigo Cristina Sí Por ahí tenemos la gente Y se llevó a la Nabi Salud Nabi No te le íbamos a buscar Y ustedes quieren checar la llena Ay pues la chica Como que no tiene moto Es siempre Y ella me va a ir a no ser mi hermano Callate Le digo Le digo Sí Le digo yo Le digo yo un día Este Yo nunca le he dormido Yo le adivino cuál es su moto favorita Le digo Cuál La mía La mía Ajá O sea que la tuya le gusta Pues sí Acabándose la moto Acabándose la estallada Mi moto Tiene que estar bien lavadita La de eso va polvosa ¿Qué quieres? ¿Qué bien eres? No Es que la tía Yo la moto Yo la moto Yo la vi la moto Tiene que estar bien lavadita Tiene Entonces le vamos a mostrar La tía La tía La tía La tía La tía Ay que bonito se ve Sí Ya vieron que bonita se ve Vaya ¿Qué es lo que se para acá? Nada Nada ¿Pasa aire? Sí ¿Para aire siquiera? Bien Vamos Ve pues Si viene de aquí bien La vida de yo La vida me está buscando Ay, ¿qué le ibas a preguntar a la I? Ajá ¿Yo qué? No, venga 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 Ay, no, venga Ay, no, venga Ay, pero te extrañamos Bueno, le digo a Aymer que les íbamos a traer Porque eran de tiro en la cara Que te mandamos en cuenta Ahí está Todavía Yo voy solo una vez No más Vos sos un pasón, ¿no? Ay, no, que fallece Cris, levantaste alambre Es que se va muy cerca La Irak nos va a dar una confesión Una señal ¿Cuál? ¿Viste? ¿Se ve un alambrero así? Sí Ay, qué lindo ¿Cuál? Es que miraba A mí no me gusta voltear a ver animales Cuando la gente lo lleve chingas Porque la gente no hay ni como pararse En ese ratito Es verdad Mira los videos ya ¿Qué? Con la muchita en el rato Vago ¿El qué? No, los niños en frente Sí, los mamás ¡Hola! Ya tenemos un grupo Bichas en la pupusería Nos estaban hablando Y no se dieron cuenta ¿Cómo? En la pupusería Una señora que está Onde fuimos a cobrar Comenzó Mira ¿Dónde fuimos a cobrar? Onde fuimos a pagar Onde fuimos a pagar Una señora empezó Mira Ella es una Mira Ella es la otra Ella es una de las Que no ha pagado No, es que señalaron Creo que señalaron A la Abby Y a la Yoha Que ella no había pagado Otras veces Ajá A ver Yo soy clienta Ya es que todo Me dejaron una Ahí Ajá Ella es una de las Que no me pagan Entonces cuando salimos Pensaron que no habíamos pagado Nos llegaron Y nos tocó pagar Dos veces En este transcurso Desde días ¿Qué es lo que has hecho? Que ha habido un resultado De eso Ajá Lo que hizo No me lo puedo decir No, pero el resultado Sí ¿Cuándo fue? Será cierto Callaste que yo me acuerdo Y te voy a decir Decime pues ¿Cómo fue? ¿Va que fue el regalo? No Tina Yo también acuerdo La Tina anda indagando Mucho No te va a empujar Porque ahora La hora fue No Si resulta Y acontece Que yo No sé si ya lo puedo No Saltala Saltala No Saltala Saltala Erika No 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 Así como Digamos Enfilar la panza ¿Va? Mira 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 Y mira Ay Entonces La ayuda De la cara Mira La ayuda La ayuda La ayuda ¡Oh! ¡Oh! O sea, miren Y miren a mí Y vos no podés inflarla Miren a mí Me es como desplayada Se le hace una Como ahorita Se le está agarrando La chura Está agarrando anchura El cuero Para escarte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué engordé? Pues No ¿Por qué? La voy a hacer más La preñosa La preñosa Hay una niña Yo declaro que es niña Aquí ante Chica Vaya Vaya Yo eso quiero que me digan Porque miren El 90% No El 99% De las personas que me ven Dicen que es niña Todos dicen que es niña ¿Qué? Me gusta ser contraria Niño 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 Solo el papá Dice que es niña El papá no sabe Por ser mi enemigo Lo voy a llamar a contraria Yo voy a contar algo Ahorita Lo tuyo Cuando no esté así Cuando la Fátima estaba embarazada de rorro Ella creo que no sabía Y entonces ella se estaba bañando Porque ellas tenían una pilita en el patio Donde se bañaban Había un charano Entonces ahí se metían a bañar Y estaba ella solo con su respectivo cacheterito Y su gracielito Y pase yo para el chale Creo que íbamos Y estaba ahí la Fátima Y yo le digo Fátima Estás embarazada Y me dijo No, no estoy embarazada Y le dije Vas a ver que niño vas a tener Y mira Salió el bichito Le dije a la franja Niña Salió el bichito Ay, si nosotros Todos somos las que adivinamos Ayer iba para abajo Con un carrito Y la niña Nosotras éramos No, la niña no puede carrito Yo siento que Dios Si es cierto Y hoy tengo que acertar Para que Yo sí Ay, yo la quisiera Es una hembra Ajá Sí, hembra Las cámaras de chicas Blue, de claro Una Bricura Bricura de niña Yo digo Yo tengo fe que va a ser niña Yo siento que Yo también Sí, sí Creo que está Vas a creer que Mi mami vino Y sacó toda la ropita Chiquitita De la Emily Y le he hecho Ay, una vasca de pan Porque le compré A la chica Y tengo colección Pobre Porque los más baratos Pero bueno Ahí de la Bulta Mariana Que de los cabos De roja Pues sí Entonces Y la sacó Y le digo yo Le decía a la Emily Ah, me dice Mami, voy a regalar Regalas ropa Me dijo Porque mi tía Va a una iglesia Y bueno ¿Qué? Entonces yo Cuando el Llinita O zapatillas Que no le quedan A la niña Se le digo Se la doy Porque se la regalen Los bichitos a ellos Y entonces Le digo yo A la Emily Voy a regalar Esa ropa Le dije yo A unas niñas Y después me queda Nos vamos a esperar A ver qué tiene Su tía Le dije Si niña o niña Un bebé Todo a él No, no le Como viene de familia La gordura Y los chelis Y los sarcos Los sarcos La familia de ellos Májense Sí Porque quizás El que más parece es Andy A mi niño No nos lo estoy discriminando Miren Aquel día Aquel día la Emily El día que hacía la sede Al aniversario Le decía A mi prima Mi A nadie Oye A mi prima Oye Ya Bueno Estábamos sentadas Así con mi mami Y mi mami Me estaba abrazando Y me estaba tocando La panza Y le dice Mira Aquí está mi bebé lindo Le decía A mi mami ¿A qué? A la Emily Y mira Mi bebé Este no es tu bebé Le dijo Es el bebé De mi tía Y le dijo Yo soy tu bebé Y le pone Los bracitos Y la hijita Celosa Porque Ella está Y le pone Los bracitos Y la hijita Celosa Porque Ella está Caliente Sí La Emily Es super Intergenente Vaya Entonces Pues aquí Ya Dio Aquí en cámara De chicas Ella pues Dijo Dio Dio La noticia Para todos Nuestros Televidentes Felicidades Televidentes Sí Vamos a ir organizando La revelación Y el baby shower Cualquier cosa Ahí El baby shower Y después de eso La Abby parece que Trae una idea Para algo Que podemos hacer Con la ira Así que vamos a ver A ver qué sale A ver si acertamos O qué Sí Entonces nosotros Regresamos A ver si acertamos